Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a intentar una locura que... Ah, bueno, yo no soy un profesional, yo no soy un pro, yo no soy como, no sé, Yelty, Dubs, no conozco ningún otro mexicano que sea top. Pero bueno, yo no soy pro como ellos, pero tengo algo, tengo un reto personal que desde hace tiempo necesito cumplir. El cual es ganar una partida en solitario contra Duo. Así que, chicos, abróchense los cinturones y vamos a empezar con este video. Recuerden, antes de que empiece la partida, apoyarme como creador. Si lo hacen, se los agradecería mucho, esto está fácil, CodecTV, GG, y sí. Bueno, ya, vamos a la partida, venga. Estoy escuchando que creo que viene alguien conmigo. Alcanzo a escuchar que viene alguien conmigo de un lado, no sé de cuál. ¡Viene un dúo! ¡Viene un dúo! ¡Eso es mala suerte! ¡Eso es tener mala suerte! ¡Viene un dúo a pelear ellos dos contra mí! ¡Increíble, muchachos! ¿Y vinieron? Bajo escaleras, bajo escaleras. Me va un poco la guía del juego, no sabría decirles por qué. Pero bueno, miren, este lugar es súper cool. Me gusta porque tiene bastante loot para una persona, claro. Tiene para traer escudos al máximo con estas cosas de los slurps. Esos tambitos preciosos. Ahí están, miren, ya, 60. Uf, uf, papá, papá, papá. Papá, pedazo de lugar, pedazo. Chicos, por favor, no me roben este lugar. No empiecen a caer aquí después de haber visto este video. Por lo que más quieran, no lo hagan. Miren, 70 de vida. Papá, ya traigo 100 de material. Este lugar es top de los tops. Cuidado, aquí tienen que subirse a pegarle a esto. Porque si le pegan a la madera esta, pues se revienta. Y ya no les da el material que quieren, ¿no? Bueno, la vida, miren. Miren, le pego abajo y valió madre. No pasa nada. Ah, igual yo traigo la vida full. Yo traigo la vida full. Ok, vamos. Vamos, vamos. Oh, shit. Uy, esa sesión es papá. Ni Yelty las hace, papá. No se crean, soy un gran fan de Yelty. Vamos, a ver. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Uy, armas, armas. Uy, uy, escudito. La calidad. Vamos a pescar un rato, ¿no? Igual hay que hacer tiempo. Igual por lo que veo, no hay gente cerca. La zona está bien. Y tenemos tiempo. Por cierto, ¿dónde habrán caído los tipos que venían conmigo? Yo tengo un poco de pendiente porque si salen de la nada. Me disparan y me matan. Casi creo que cayeron en esa zona, ¿eh? Ahí derecho frente a mí. ¿Qué es eso? Ah, es un hongo. Se ve muy bien. A ver, esperen. Oh, pensé que los gráficos estaban altos. De repente sentí que se veía muy bonito el juego. Ahora vamos a ver qué agarro, qué agarro. ¿Dónde hay para pescar? ¿Dónde? ¿Dónde hay para pescar? Bueno, ni modo. Voy a llevar esto hasta que consiga. ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Una llama, una llama, una llama! ¡Chulada de la vida! ¡Chulada de la vida! ¡Una llama! ¡Claro que quiero esa llama! Esa llama va a ser mía. Esa llama va a ser fucking mía. Oh, sí. Oh, sí. Llama mía. Preciosa llama. Oh, oh, yeah. Ahí para pescar. Ahí para pescar. Ahí para pescar. ¿Vo a apuntar? ¿No puedo apuntar? ¿Tengo que hacerle así? Me da miedo pescar porque siento que va a llegar alguien de repente, eh. A ver, creo que es ahí, ¿no? Nada. Nada. ¿Hay más? Creo que no hay, ¿no? No hay. Chale. Pensé que fueron muy poquitos. ¿Por qué? ¿Por qué se te acaba tan rápido? Debería haber como que más tiempo, ¿no? Que puedas lotear más. No me acordaba que agarré una llama. Ya no necesito materia. Ahí está. Ahí está. Ya no necesito esa cochinada. Uf, papá. Con el loot que traigo. Qué locura, eh. Qué locura. Ni quien me mate, paps. Ni quien me mate. Ahorita pónganme una partida a Tiffy. Pónganme a Ninja, a Mongral. Todos juntos, papá. Caen de una. Caen de una. Con cuidado. Esta partida la pienso jugar lo más camper o campero posible que se pueda. De verdad. De verdad. No me voy a arriesgar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Minus, minus. No me voy a arriesgar para nada a perder esta partida. Ni la que sigue. Bueno, espero que con esta la gane. Si la gano rápido sería lo mejor. Sería el video más rápido de toda mi vida. ¿Por qué hay un carro de policías y no hay policías? ¿Qué pasó con los policías? ¿Dónde están? Qué miedo. ¿Por qué en Fortnite no hay policías? Ahora que lo pienso eso me preocupa y me asusta. ¿Con qué razón nosotros infligimos la ley y nos tiramos balazos ahí como si nada en la calle? Eso está muy mal. Qué miedo, ¿no? Hola. 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 Soy una linda mariposa. Soy una linda mariposa. No soy una ghoul trooper. No soy la chica zombie. Soy una mariposa. ¿Qué es eso que está allá? ¿Qué es eso que está allá? ¿Es un escudo grande? ¿Qué es? ¡Es un escudo grande! ¡No! Se lo tragó la zona. ¡Mi escudo! ¡No! Te voy a extrañar, escudo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Wey, abrí el agua, güey! ¡Corre, hurra! A ver. Órale, órale. Órale, órale. Órale, órale. Órale. Oigan. O sea, entiendo que caí lejos y que estoy evitando a la gente, pero... Igual no he escuchado ni balazos. ¿Será que Fortnite ya es un juego pacifista? ¿Será que la gente ya no va a pelear entre sí? ¿A poco me puedo esconder aquí? ¿Y no me ve nada? ¡Ay, sí! ¿En serio? Ya la zona está medio chiquita. ¡Ay, ay! ¿Por qué no vas para arriba? ¿Por qué? ¿Cómo la cómo? ¿Cómo? Ahí está, ahí está. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Me moví yo solo? Sin querer me moví. No era mi intención. Imagínense que alguien me pusiera un snapazo en la cabeza. ¿Cuánto baja? 260, ¿no? ¡Qué miedo! No quiero. O sea, ¿podría ir a prepararme un café? ¿O me matan? ¿Me sacarán de la partida si me quedo sin moverme? ¡Soy un bot! ¡Ah! ¡Arru! Primero snapazo que escucho. ¡Arru! ¡Ah! Mom. Help. ¡Mami! No, 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 no. Hay un cofre dentro. Quiero. Mío. ¿Habrá trampas? ¿Qué miedo que hubiera una trampa? No quiero trampas. ¡Ay! ¡Un rocket! ¿Me lo llevó? Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Tanto que puede ayudar mucho. Quedan 10 personas. Atrás de mí se están peleando. ¡Ay! No, 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 no. ¡Corre chica zombie! ¡Corre chica zombie! ¡Eres la mejor chica zombie! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora! Ahí hay construcciones. Por aquí hubo gente. ¡Ay! Se mataron, se pelearon. Yo no quiero pelear, amigos. Yo no quiero... Hay un tipo a mi derecha. Hay un tipo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Oh! ¡Oh! Tiene muy buena puntería. Tiene muy buena puntería. Bro. Please, déjame en paz. Déjame en paz. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde los voy a recargar? ¡Ah! ¡Tiene muy buena puntería ese tipo! ¡Oh! 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 Ya me fui. Ya me fui, crack. Suerte, crack. Suerte. Suerte, suerte, suerte. ¿Y si lo espero yo acá? ¡Tiene muy buena puntería ese tipo! ¡Oh! Le pegué, le pegué, le pegué. Le pegué, le pegué. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Me dicen el mejor Para el Fortnite Ni el Yelty me gana Ya no quiero jugar Ya casi me pone una friega Que chido Que pudiera ganar Así juegan los pros Así jugamos los pros Ustedes no saben Pero así Jugamos los pros Probablemente soy el mejor jugador Vivo de Fortnite Oh, God ¿Qué escopeta traía el tipo? ¿Debería ir a ver o no debería ir a ver? Mate uno Soy el mejor jugador de Fortnite Probablemente vivo en la historia Faltan Siete personas Siete El círculo Váyanse ¿Ya se fueron? No manches Por favor, seis más Sobran Sobran siete todavía Ya, tiraron a uno Toxic Saúl es muy bueno Toxic Saúl ha matado a muchos en toda la partida desde que he visto Yo no quiero pelear contra él Yo no quiero que alguien lo mate sin querer No sé, un bot ¿Por qué no puedo jugar contra bots? Yo quiero jugar contra bots Quiero jugar contra bots Por favor, por favor Cuarenta segundos ¿Cuánto me salgo? ¿Faltando unos quince? Ay, pues si ya están peleando tan feo ya Toxic Saúl ganó, eh Toxic Saúl ganó, eh Es muy, muy bueno Es muy, muy bueno Vámonos, 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 vámonos ¿Qué puedo hacer? ¿Los ayudo? ¿Los dejo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Toxic trae una escopeta? Uf ¿Qué es top? Toxic trae una muy, muy buena escopeta No sé qué hacer, no sé qué hacer Todavía no se matan ¿Cómo pueden durar tanto tiempo peleando? ¿Qué tipo de enfermos sin vida son? Ay, me voy a caer Ay, ay, ay Voy a jugar como lo más bot que pueda en el mundo O sea, sí soy un bot No Vamos a la nueva zona, vamos a la nueva zona Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo Dude, sobran cinco Sobran cinco ¡Mataron a Toxic, Saúl! ¡Mataron a Toxic! Bien ahí Bien ahí ¿Dónde se estarán peleando? Significa que sobran cuatro ¿Significa que son dos dúos? Si son dos dúos Ya nada más tengo que espelear a que se peleen La idea es que nunca diga que sobran tres Hablando pura mierda Vamos, 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 vamos ¿Se está curando? ¿Qué hago? ¿Les ayudo o no les ayudo? No, se cayó No, pero voy contra un dúo Voy contra un dúo Voy contra un dúo ¿Voy yo solo contra un dúo? No me digan eso No me digan No, no No ¿Dónde está el dúo? ¿Dónde está el dúo? ¿Dúo están en el cielo? ¡No! Hicieron un Sky Beast Hicieron un Sky Beast Hicieron un Sky Beast Gané 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 Se les va a caer el Sky Beast Se les va a caer el Sky Beast Se les va a caer Se les va a caer Se les va a caer Se viene la Super Win Se viene la Super Win La Super Win Se viene la Super Win Se viene Se viene, se viene Se viene Soy el vato Ay, no puedo de la emoción No, no puedo de la emoción Cero kills Gané con cero kills Solo contra Duo Esto 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 es una Joyita Primer video Que técnicamente es primer intento Se vino la Win solo Contra Duo Cero kills Solo contra Estoy super emocionado Eso fue épico Gracias por haber visto este video No olviden darle me gusta Compartirlo y suscribirse Yo soy Kodek y espero verlos por aquí en el próximo Video No olviden seguirme en mis redes sociales Las cuales están aquí en la descripción Y también te las voy a poner aquí abajo Pasen bonito día Si quieren usar mi Kodek Creador es Kodek TV Por esta win yo creo que Me lo merezco Me lo Me 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 Si hice una kill Rayos Mate a un tipo Es cierto Ni modo Gracias por todo chicos Yo soy Kodek Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Woohoo!